La Ryder Cup del 97 en Valderrama la vivimos con tal intensidad que hoy le dedico una tercera historia. La noche del jueves, el cielo descargó sobre Valderrama toda el agua que no había caído en meses, pero el equipo de mantenimiento con Jaime Ortiz Patiño al frente contribuyó a que se jugase la Ryder, con retraso, pero se pudo jugar. Seves encargó de todo, la preparación del campo, los uniformes y durante la semana era omnipresente. Aconsejaba en un hoyo, animaba en otro, llevaba agua, iba como un loco corriendo de un lado a otro en su buggy y parecía estar presente en los 18 hoyos. Todas las mañanas, Mitchell Platsch, director de comunicación del Circuito Europeo y yo, tomábamos un café con Seve para planificar sus comparecencias ante los más de mil periodistas acreditados. La jornada comenzaba a las cuatro y media de la madrugada para Seve. A esa hora, salía de su habitación en Albornoz, iba debajo de la ventana de Miguel Ángel Jiménez y le tiraba piedras para que se levantase. No podía aguantar a que amaneciera para contarle sus emparejamientos. Hubo momentos memorables que jamás olvidaré. Cuando entramos en el vestuario a animar a Constantino Roca ante su partido contra Tiger, que por supuesto ganó. O cuando Chema Lazabal rompió a llorar en la rueda de prensa de la victoria. Aquella fue una Ryder Cup muy especial para él. Un año antes, apenas se podía entrar. Fue, sin ninguna duda, la semana más intensa de la vida de Seve y en la Ryder era más Seve que nunca.